Bienvenidos a mi podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landega y me encanta la idea de verme como un guía, con la posibilidad de hacer un viaje juntos, dondequiera que te encuentres. Voy a estar ahí, al lado tuyo, caminando paso a paso hacia tus sueños. El destino lo decidís vos. Yo llevo las herramientas, las técnicas y sobre todo, el entusiasmo. Por si se presenta alguna dificultad, vamos, que el viaje está a punto de comenzar. Y llegamos a la esencia número 5, el observador. Se trata de aquellas personas cuya principal cualidad es su capacidad de observación de la realidad. Necesitan entender y comprender las cosas, son autosuficientes y evitan ser vistas como tontas o ignorantes. Necesitan entender las cosas lo serena, por eso es necesario que ellos se tomen su tiempo para entender. Son muy analíticos, callados y necesitan estar mucho tiempo a solas, prefiriendo ocupar el rol de espectadores al de protagonistas. Aman el saber. Tienen una vida mental muy activa y les encanta la teoría, la lógica y el análisis más que la práctica. Les cuesta mucho el terreno afectivo y conectarse con la vida. Se sienten fuertes en la soledad. Difícilmente se aburren, ya que siempre tienen algo nuevo que pueden aprender. Pueden expresar con pocas palabras y gran precisión las cosas importantes para ellos. Veamos algunas características de la esencia 5. Se identifican con el saber. Tener información les da poder. Observar sin participar para luego analizar. Aspiran a entender mejor. Se sienten bien cuando son inteligentes, sabios, receptivos, objetivos. La imagen propia que tienen de sí mismos es sé mucho. Creo que es bueno porque estoy empeñado en entender las cosas. El vicio es la codicia. La pasión es necesitan afanosamente acumular lo que les es esencial para el estilo de vida. Tiempo, dato, dinero. Característica positiva, ser perceptivo y original. Característica negativa, ser excéntricos y aislados. La riqueza y misión. Querer aprender y anhelar la sabiduría. Deben aprender a reconocerse ignorantes. Lo que evitan es la confusión. No aceptan la falta de claridad. Buscan aclarar, entender. No comprender genera un vacío que buscan evitar. El mecanismo de defensa que caen es el aislamiento. Racionalizan lo que sienten en lugar de sentir. La trampa es la avaricia y la segmentación. Entonces, fíjate que interesante que el circuito de esta esencia es que lo que evita, que es la confusión, ya que no aceptan esa falta de claridad, genera el mecanismo de defensa que es el aislamiento. Entonces, racionalizar lo que sienten en lugar de sentir, lo propiamente dicho. Caen en la trampa de la avaricia y la segmentación. En lo mejor de su energía son analíticos, perseverantes, sensitivos, perceptivos, sabios. En lo peor de su energía. Desvalorizadores, aislados, inseguros, negativos, intelectualmente arrogantes. En su tiempo libre le navegan por internet, estudian, asisten a museos, bibliotecas, conciertos. Coleccionan también objetos. Practican juegos intelectuales muy exigentes que los desafían. El tipo de liderazgo es del tipo intelectual. Digamos, conocer les da claridad. Son como asesores. Una frase podría ser, sé que se debe hacer, puedo enseñarles. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Aprender a conectarse con la vida, que es el mejor libro. Salir a la naturaleza. Aprender a enfrentar la realidad y así poder acercarse a los demás. Para la evolución de la conciencia, si no aprende a relajarse y disfrutar, nunca va a conectarse con la vida e involucrarse con la realidad. Ni pondrá todo su conocimiento en servicio de los demás. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Cuando se cierra intelectualmente no hay modo de entrar. No polemizar. Nunca vaya de frente a discutir. Trata de proponerle, invitarle, preguntarle, insinuarle para que se involucre. Hay que tenerle mucha paciencia. El miedo constitutivo, es decir, el miedo que los acompaña de la concepción hasta el final de sus días, es el miedo a la realidad. Deben trabajar y tomar mucha conciencia sobre la seguridad. Y se sienten seguros cuando se aíslan. El dilema en el que caen. El dilema no es, digamos, ni bueno ni mal, lo tienen como su lado positivo y negativo. El dilema de esta esencia es que el lado negativo es vivir aferrado a las formas, quedarse en las formas, quedarse atrapado por las formas. Y el lado positivo es poner las formas en función del fondo. Es decir, no se trata de descartar las formas, sino de orientarlas a un valor superior que las trasciende. La forma es el orden práctico, mientras que el fondo es el ideal de vida. Por lo tanto, la resolución de este dilema para esta tipología es poner el orden externo en función de un ideal de vida, valor, causa, principio. Si no sos en esencia 5, tenés este atributo 5, ¿cómo está tu capacidad de observar y reflexionar? Es decir, ver la realidad y aceptarla. ¿Te percibís como que estás viviendo en una ilusión o, digamos, tenés los pies bien sobre la tierra? Ahora, hasta acá, ¿cómo te resuenan las características de la esencia número 5? ¿Y qué es lo que podés aprender de sus características, de sus dilemas, de sus desafíos? Para poder acercarte a estos atributos y de un lado de conciencia, de registro, seas o no la esencia número 5. Muchas gracias. Este episodio ha finalizado. Gracias por acompañarme y estar presente. ¿Y de qué manera crees que este contenido podrá mejorar tu vida? Recuerda que aquello que no pones en práctica, que experimentas, rápidamente lo olvidas. Si te ha gustado lo compartido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Facebook o en Instagram en adrian.landeira para que sigamos conectados, compartiendo, en definitiva, más cerca. ¿Te imaginas si coincidimos en una conversación? Gracias.